¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Visión y Éxito. Hemos estado 20 años transformados, de los cuales ustedes nos han dejado entrar en cada uno de sus hogares. Hemos preparado un programa muy especial, así que presten mucha atención. Para nosotros es muy importante orar por ustedes, así que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Queremos ser parte de tu crecimiento espiritual. Cada una de nuestras vidas, cuando llega a los pies de Jesús, no vuelve a ser la misma. Es por eso que queremos mostrarte la fuerza en la que se mueve el poder de su amor en cada uno de los que le recibimos. Así que acompáñanos a ver el siguiente testimonio. Mi apóstol, ella es Ana Milena. Ana Milena hace 32 años era consumidora de drogas por 32 años. Usted hizo una campaña en el barrio Sucre hace seis meses. Allí ella recibió el amor de Dios. Nunca más desde ese momento ella se sintió libre y hace seis meses no consume absolutamente nada de drogas. ¿Por qué no la vas a Cristo con todo tu corazón? Ana Milena, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Estás contenta? Feliz. Desde que conocí la palabra soy feliz y Dios cambió mi vida. Amén. 32 años y libre por el poder de Cristo. Ese merece un fuerte aplauso al Señor. Dios te bendiga. Claudia Patricia Giraldo Hidalga es una paciente de 24 años que ha tenido cuatro padecimientos. Leucemia, insuficiencia respiratoria, paciente con polinopropatía sensitiva, encefalopatía y epilepsia. Fue descartada médicamente, fue desahuciada médicamente. Dijeron que nunca podía volver a vivir. Fue llevada a su casa para que fuera, para que se muriera. En este caso, Claudia Patricia nos ha contado, tenemos todas las fotografías y todo el diagnóstico aquí. Claudia Patricia está viva y en este momento se puede levantar. ¡Wow! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Usted puede alabar a Cristo con todo su corazón! ¡No, si ese aplauso es para mí, está muy bueno, pero si es para Cristo, que le quemen las palmas de sus manos! ¡Aplausos! 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 ¡Te bendigo! ¡Claro que sí! Cuando me dieron el diagnóstico Dios me dio una palabra En mi devocional Y me dijo no morirás Vivirás para contar lo que dice el Señor Y para la gloria de Dios aquí estamos Y a pesar de todo diagnóstico Y mejor dicho todo lo que pasó Diez meses hospitalizada Me hicieron traqueostomía Mis pulmones quedaron dañados Tengo dos ompliquitos Y me hicieron alimentando Siete meses por gastroestomía Y bueno aquí estoy para la gloria de Dios Alguien puede glorificar a Cristo por esto Amamos escuchar este tipo de testimonios Que nos demuestran que el poder Y el amor de Dios no tienen fin A continuación queremos compartir contigo Uno de nuestros logros que hemos tenido Durante estos 20 años de transformación Como lo ha sido Nuestro Centro Internacional de Desarrollo Social SIDS Veamos Conoce los avances de nuestro proyecto SIDS Factores que benefician la zona SIDS Construcción de la doble calzada Cal y Jumbo Beneficia la movilidad del área Trabajos de detalle para la obra Montaje de remates laterales de cubierta Retiro de material de excavación lote 2 Perfilado de talud para estabilizar terreno posterior al auditorio Estos han sido los trámites exitosos Obtención de la revalidación de la licencia de construcción mediante la resolución de abril de 2018 Ha sido muy importante para Misión Paz contar con el compromiso y entusiasmo De cada miembro para avanzar en esta etapa de construcción Sin ellas este gran sueño no sería posible Y tú también puedes ser parte de ello Seguimos avanzando Muchas gracias por estar con nosotros durante todos estos años En los que el poder de Dios nos ha sostenido Para cambiar cada una de las familias y vidas Que nos han acompañado a corta y larga distancia No te pierdas de nuestras celebraciones Será un tiempo de transformación para tu vida Será un tiempo de transformación para tu vida Ven y acompáñanos cada sábado Con celebraciones especiales para los jóvenes Y los domingos para toda la familia En el norte y en nuestra extensión sur Te esperamos en Misión Paz a las Naciones Tu casa Ahora quiero invitarte de manera muy especial Para que prepares tu corazón y te dispongas Para la palabra que Dios tiene hoy para ti Renovando nuestras fuerzas Vamos a aprender cómo podemos renovar nuestras fuerzas Así que para ello vamos a ir a Isaías 40-29 Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas Al que no tiene ningunas Los muchachos ¿Hay muchachos aquí en este lugar? ¡Uf! ¡Santo Dios! Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Amén ¿Alguien dice eso tiene que ver conmigo? Bueno, inclina su rostro un momento Señor ponemos esta palabra delante de tu presencia Háblanos Espíritu Santo Estamos preparados, listos Para lo que tú tengas que moldear en nosotros Que este año se pueda cumplir conforme a tu propósito Y a tu voluntad Bendigo cada uno de tus hijos en este lugar Sacamos Señor toda presión de nuestra mente Nuestro corazón Y nos disponemos para alimentarnos aquí Señor En la mesa del Padre En el nombre de Jesús Amén Y Amén Renueva tus fuerzas Amados todos en algún momento de la vida Nos hemos sentido sin fuerzas Por diferentes razones Hay circunstancias que nos hacen sentir así Que nos hacen correr El mismo Jesús perdió las fuerzas en un momento dado Eso se cansaba también Dice la palabra del Evangelio de San Juan Cuando él llega y se encuentra con la mujer samaritana Dice que él estaba cansado del camino Y por eso se acercó allí a ese lugar a descansar Mientras mandó a los discípulos allá Que le traen la hamburguesa Y el pollito frito y todas las vainas El hombre se sentó a descansar O sea El cansancio La fatiga No es nada malo Es algo que está allí a la orden del día El tema es que no podemos mantenernos Ni cansados Ni fatigados No puede ser ese nuestro estilo de vida diario Todo el día ahí como Celio No Celio Que O sea No Señor No Hay que aprender a descansar Para levantarnos Y seguir Avanzando Amén Porque si no lo hacemos Va a llegar un momento Donde definitivamente Uno renuncia Uno dice No voy más con esto Y apaga Y vámonos Entonces ahí es donde se destruyen los hogares Ahí es donde se destruyen los sueños Ahí es donde se destruyen las vidas Vidas promisorias Que se rinden Y ya no avanzan más Todo ello tiene que ver con ello Entonces ¿Cómo se renuevan nuestras fuerzas? Nuestras fuerzas se renuevan a través de la oración Ferviente Diga conmigo Oración Ferviente No es cualquier tipo de oración En Lucas capítulo 22 Versículo 39 en adelante Usted se lo va a encontrar también en Evangelio San Mateo Capítulo 16 Se va a encontrar cuando Jesús ora en Getsemaní ¿Sí? Entonces Él está con sus discípulos Y llega el momento Donde Él sabe que tiene que ir a ser sacrificado Él va rumbo a la cruz Ya sabe que le toca empezar a enfrentar el momento Donde lo van a capturar Donde lo van a flagelar Lo van a torturar Y finalmente Lo van a llevar a crucificar a la cruz del Calvario No le está pasando todavía Pero el saber que tiene que enfrentar ese momento Lo llena de temor y le quita las fuerzas O sea, físicamente, emocionalmente Jesús quedó completamente agotado Pero lo que me impacta del Señor Jesús Es que eso no hizo que se rindiera Él sabía dónde y cómo renovar sus fuerzas Por eso dijo Ahora que me siento así Ahora que yo conozco la voluntad de mi Padre Pero no tengo fuerzas para hacerla Voy a ir a buscar esas fuerzas que necesito Y se fue a ese monte Y se fue a orar Vuelve y te repito Una oración ferviente ¿Sabes por qué? Porque la oración ferviente La oración ferviente es una oración sincera Es una oración que sale del corazón Donde nosotros nos metemos A la realidad de lo que estamos viviendo Esa oración ferviente quebranta Las emociones Porque la pérdida de fuerzas Arranca por un momento emocional Entonces, frente a ese golpe emocional Jesús se fue a quebrantarlo en una oración Pero una oración sin ser allí Tirado en el piso Porque como no hay fuerzas para pararse A veces hacemos oraciones muy orgullosas Muy prepotentes Oraciones de queja Señor, ayúdame con esta situación Porque no aguanto más No, pues, que oración sota, man No, de verdad Cuando hay quebranto Ahí es donde las rodillas se activan Donde de verdad Uno no tiene ni muchas palabras Para decirle al Señor A veces sus palabras, Señor Yo ya no doy más La oración de Jesús Ahí de rodillas Era, Señor Aparta de mí esta copa Uy, Señor, no Tú, o sea, yo quiero hacer tu voluntad Yo voy a hacer tu voluntad Pero no, Dios mío Si hay otra forma Preferiría de otra forma O sea, una oración del corazón Nosotros no tenemos que mostrarnos fuertes Delante de nadie ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hacen? Nos montamos en una coraza Y está bien que usted salga a la calle Con su coraza, hermano Pero delante de Dios Muéstrese cómo es ¿Qué le vamos a engañar? Y entonces Jesús allí doblegado Empezó a quebrantar sus emociones Empezó a quebrantar su soledad Porque cuando a uno le faltan fuerzas Se sienten solos ¿Sí o no? Así haya gente alrededor Mira, ¿qué te pasa? No, nada Uno no quiere que nadie le hable Mira, estoy aquí para acompañarte Bueno, gracias Pero quisiera que me dejaran solo O sea, la persona casi que empieza A disfrutar su soledad Y eso hay que quebrantarlo Porque eso nos debilita más Y Jesús allí en medio de esa oración Estaba quebrantando la soledad Estaba quebrantando el temor Que le sobrevenía Lo que tenía que enfrentar De hecho Una oración de este tipo Implica que uno tenga Aliados de oración Mira que Jesús no se fue a orar Completamente solo Él se llevó a un grupo Para orar con Él Y a veces nosotros necesitamos En los momentos de aflicción Cuando estamos tan débiles Necesitamos tener a alguien cercano Que se junte con nosotros En oración Si usted ve Él se fue para este monte Para Getsemaní Se fue con sus discípulos Se llevó a Pedro Y a los hijos de Cebedeo Los hijos del trueno Él tenía sus mompitas Ahí de oración Ahora que estos mompas Le salieron como medio falsongo Eso es otra cosa Pero Él los citó Y entonces cuando Jesús Se va a orar Él está contando Con que los otros Están orando allá Y Él ora Y se levanta Y va a ir los mira Y los otros allá Profundamente metidos En la oración Y el Señor los despierte Y dice Pedro Despertate hermano Dale que mi alma Está afligida hasta la muerte Ayúdame a orar Sí, sí, fresco, fresco Todo bien, todo bueno Pero como es tan importante Que alguien lo acompañe Uno en esos momentos de oración Usted se va a dar cuenta Este relato aparece En el Evangelio de San Mateo Marcos Lucas Cuando usted los lee completos Ve todo el contexto De lo que ocurrió Dice que vino un ángel Para fortalecerlo O sea Ya que estos no quisieron O no pudieron ser Los compañeros de oración De Jesús Apareció un ángel Del cielo allí Y se volvió El compañero de Él Por eso es tan importante Encontrar Quién puede orar con uno El mejor compañero de oración De uno debe ser Su propia familia Si tú estás casado De ser tu esposa O tus hijos Si son cristianos Y si no lo son De pronto tu líder Una persona Que no es la persona Que va a coger Tu causa de oración Para aprovecharse de ti Ni para burlarse Ni para verte en debilidad Sino que la persona Sino que la persona Que se va a juntar En esa causa de oración Para ayudarte a fortalecer Porque a veces Estamos tan débiles Que no nos da ni para orar Si o no O sea A veces sabemos Que hay que orar Pero no nos da De verdad Uno como que empieza Como que Y no le sale la oración Tres veces Insistió Jesús En oración Fue algo tan intenso Que dice la palabra Que Él estando allí De rodillas Otra versión Dice Otra versión En otros pasajes Dice Rostro en tierra Rostro en tierra Estirado boca abajo allí Estando en eso Dice que sudaba gotas Como de sangre O sea Era tan intensa Su determinación De recibir Las fuerzas de Dios Que su oración Era una oración Apasionada Era una oración Metida Una oración Donde Él se estaba Jugando su propia vida Cuántas veces Hemos orado así Orar así Implica hasta tener Un lugar donde orar Porque a veces Ni eso hacemos Y no podemos Meternos a ese nivel De oración Porque no lo hacemos En el lugar correcto Mira que Él se fue Al monte Y aún teniendo Los tres allí Dice que Él se apartó Un poco de ellos ¿Tú tienes un lugar Para orar? Tienes un lugar Donde puedas orar Intensamente Donde puedas orar Apasionadamente Donde te puedas Meter con fervor A buscar de Dios Lo otro que te quiero Enseñar para Poder conseguir fuerza Es un consejo Sabio Tenemos un ejemplo En Éxodo 18-17 Dice Entonces el suegro De Moisés Le dijo No está bien Lo que haces Desfallecerás tú Desfallecerás del todo Tú y también Este pueblo Que está contigo Porque el trabajo Es demasiado Pesado Para ti No podrás hacerlo Tú solo Amados Hay trabajos Que hay que hacerlos Pero si no los hacemos Con sabiduría Nos van a matar ¿Sí? Van a extinguir Nuestras fuerzas Dice Oye ahora mi voz Y yo te aconsejaré Y Dios estará contigo Está tú por el pueblo Delante de Dios Y somete todos los asuntos A Dios Enseña a ellos Las ordenanzas Y las leyes Muéstrales el camino Por donde deben andar Y lo que deben hacer O sea ¿Cuál fue el consejo Que le dio su suegro A Moisés? Le dijo Mira Organiza equipos Forma un equipo Busca gente honorable Gente tal Y enseñales Cómo aplicar las leyes Enseñales Cómo orientar a la gente Y arma grupos de 100 Grupos de 50 Grupos de 20 Grupos de 10 Y a cada uno Le vas enseñando Y le vas entregando Un grupo de acuerdo A su capacidad Que la pelea Es por el pollo Ese que lo resuelva El del grupo de 10 Él va a comerse el pollo Con los demás Y ya No tiene problema A ti no tienen por qué Necesitas molestar por un pollo Pero es que el problema Ya es mucho más grave Hubo un pecado grave En Israel Hubo uno que violó A otra familia O algo así Ese te lo tienen que traer a ti O habrá otro Que lo sepa resolver ¿Sí me entiendes? Entonces mira Cómo el consejo Lo llevó a organizar equipos Lo llevó a establecer Un orden en medio Del pueblo Y a través de ese orden La carga se hizo Más liviana O sea El peso que había En Moisés Aquello que le quitaba Las fuerzas Escuchando el chisme De todo mundo Se redujo Porque hubo una estrategia Para resolverlo Pero de dónde salió La estrategia De un consejo Por último Fortalécete en sus Promesas Dios nos promete Una cantidad De cosas Lindas Que a veces Ni conocemos Que es lo que Dios Nos promete Y empezamos Nosotros a suponer Que Dios Nos debe cumplir Resulta que no No tenemos que suponer Dios lo dejó Por escrito Para que no nos Enredemos Hebreos 11 32 Dice ¿Y qué más digo? Porque tiempo Me faltaría Contando de Gedeón De Barak De Sansón De Jefté De David Así como de Samuel Y de los profetas Que por fe Conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon boca de leones Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerzas De debilidad Se hicieron fuertes En batallas Pusieron en fuga Ejércitos extranjeros ¿Sabes qué poder Tiene la promesa De Dios? La promesa Me da esperanza La promesa Me muestra la vida De que lo que estoy Viviendo ahorita Sencillamente Es una etapa No quiere decir Que toda mi vida Tiene que ser así Porque hay un Dios Que me está dando Una promesa De un mañana Hay un Dios Que me dice Que aunque tu principio Haya sido pequeño Tu futuro Tu final Será muy grande Hay un Dios Que me dice Que aunque no veas Nada ahorita Porque parece La medianoche La luz va a resplandecer Como las auroras Hasta la luz Del mediodía ¿Sí me entiendes? Pero yo necesito Apropiarme De las promesas Que Dios Me ha dado Imagínate la cantidad De gente Que menciona aquí Tomemos uno Gedeón Gedeón estaba En el momento Más oscuro Y más crítico De su vida Cuando él nace Cuando él está Viviendo Está en una situación Crítica El pueblo De Israel De Israel Está siendo Agobiado Por los Madianitas Y todo Se lo robaban Pero todo Es todo Man Platica Que salía Por aquí Pasaba Dicen Los madianitas Como una langosta Y se lo robaban Todo La economía No tenía Ningún futuro Ni nada De eso Tan es así Que él estaba Escondido En un lagar O sea Estaba escondido Para un hueco Limpiando El poquito De trigo Que tenía Cuando Dios Se le manifiesta Wow Poderoso ¿Sí o no? Y Dios le dice Oh varón Esforzado Y valiente ¿Y qué dice Gedeón? ¿Yo? ¿Cuál esforzado Y valiente? No más aquí Escondido Olvidate Si no soy yo O sea El hombre Asustado Lleno de miedo Claro Pero Dios Le está hablando Como varón Esforzado Y valiente Y entonces Empieza a quejar ¿No? Usted ¿Qué le diría? Si se le presenta A Dios A ver Cuénteme ¿Qué le diría? Dios Mira la mujer Que tú me diste Mira que Me hubiera dicho Ni un ofrijo Le me sabes hacer Es desgraciada Señor ¿Qué le dirías A Dios Señor ¿Y qué pasa Con ese jefe? Tres años orando Para que le caiga Un rayo Y no le cae nada Señor A ver ¿Qué es lo que pasa? Aclárame ¿Qué pasa Con la unción? Gedeón empezó Con ese chiste ¿Y qué le dice Dios a Gedeón? Dios le dice Mi hijo Pues libera Tú tu pueblo ¿Yo? A mí me da miedo Yo soy muy chiquito Yo no sé eso A mí me da chuto No señor Tú lo vas a hacer Dígame al vecino Tú lo vas a hacer Tú lo vas a hacer Sí señor Prepárese para señalarlo De nuevo Levánteme el dedo ¿Trajo el dedo? Levántelo Sí El dedo del apuntador Diga Tú lo vas a hacer Y pongas el dedo así Y ahora diga Tú lo vas a hacer Sí mi hijo Dígame al vecino Quieto Y métase con usted Eso es cada uno Eso te corresponde a ti Y entonces Gedeón Lleno de miedo Pero yo cómo voy a liberar Si eso parece Langosta Para el plaga Y el señor le dice No importa Levántate Con miedo y todo Levántate Pero es que me da susto No tengo fuerzas Para hacerlo Hacele Y Gedeón dijo Bueno listo Pues si Dios dice O sea si Dios me está Dando una promesa Yo decido creerle Bueno listo Entonces yo le dice Llama al pueblo Y verás Y Gedeón no Pues es que yo llamo Al pueblo Aparece mi papá Y el perrito fifí Que más que hacemos Entre los tres Y le dice al pueblo Vamos a pelear contra eso Y aparecieron treinta y dos mil Ja Gedeón Wow Treinta y dos mil No mejor dicho Vamos es con todo Y cuando van de camino Se atraviesa a Dios Y le dice Vea Paren un momentico Si alguien tiene miedito Se puede volver para la casita Y se devolvieron veinte mil ¿Cómo cree que quedó Gedeón? Asustado Y siguen avanzando Y por allá le dice Espérate yo veo como mucha gente Ahí señor Pero como que mucha gente Esperamos como doce mil Ahí mal contados Que hagamos una cosa Los que cuando tomen agua Si Estén tomando agua Así alerta En la jugada Y todo eso Con eso seguís para la guerra Los demás se devuelven Cuando llegan a tomar agua Hermano De todos esos Todo el mundo Mejor dicho Sirvió jugazo de agua Y se relajó Sacaron hamaca Y de todo Todo chévere Solamente trescientos Quedaron en la jugada Dios le dice Con esos trescientos Vas para la guerra Dígame a quien No le da miedo Usted no le da miedo De pronto este año Tenemos miedo De enfrentar lo que nos viene Este año Hay retos Miedosos Hay demandas Por ahí Que hoy señor Estamos orando Que el señor Queme el juzgado Si Hay pleitos Por ahí Que el señor Dios mío Que caiga como golea Pero que otro Le tira piedra Porque yo no soy capaz O sea Estamos haciendo Una oración Es muy raras Pero Dios Hoy te viene a decir Avanza Con temor y todo Avanza Porque cuando tú avanzas Espérate Espérate Cuando tú avanzas Cuando tú avanzas Haces que el poder Del reino Se active Que las fuerzas Del reino Vengan a favor Tuyo Póngale cuidado A lo que le estoy Enseñando hermano Y resulta Que Gedeón Arranca con esos Trescientos Y Dios le pregunta ¿Tenés miedo? ¿Sabe qué le dijo Gedeón? Sí Pues claro Estaba asustado Porque hay cosas Que uno sabe Que tiene que hacer Pero le dan susto ¿A quién no le dio susto Casarse? A ver A mí me dio susto Yo estaba contento Y animado Pero estaba asustado A ver ¿Alguien más le dio susto? ¿Acuerda que la mentira Es del diablo? Vea como lo mira Tu mujer hermano Vea No a mí sí me dio susto Esta mañana Hasta mi esposa Le levantó la mano Eso lo arreglamos Por la tarde Claro Pero el hecho Que uno le dé miedo No quiere decir Que no hay que seguir No quiere decir Que Dios no esté En el asunto Y con miedo Y todo El Señor le dijo Hágale pues Y le dio una estrategia Le dijo Consíguese una jarrita De barro Y consíguese una vela Y los van a rodear Y cuando yo les diga Hermano Van a hacer ahí La estrategia poderosa Y arrancan todos Con eso De noche Las velitas prendidas Y todo eso Y cuando están listos Empiezan Prende la vela En la cumbiamba Imagínense Eso es lo más absurdo Pero cuando los otros Oyeron eso Se asustaron Y salieron a correr Entre ellos mismos Se mataron Eso volvió la locura Es que así obra Dios Cuando uno decide Actuar en las fuerzas De Dios No en las de uno Gedeón en su fuerza Había quedado acostado Durmiendo Metido en ese hueco Pero como se fue En las de Dios Como se fortaleció En el Señor El poder de su fuerza No le dio miedo O a pesar del miedo Aplicó las estrategias De Dios Y en las estrategias De Dios Está la victoria Amén Tu victoria 2019 Está en las estrategias De Dios Amados Qué bendiciones Poder aprender Estos principios Que nos llevarán A tener una vida De éxito Y comunión con Jesús No te quedes Con este mensaje Reflexiona Y compárteselo A todos tus amigos Y familiares Puedes suscribirte En nuestro canal De YouTube Misión Paz a las Naciones Allí podrás encontrar Nuestras conferencias De cada fin de semana Este programa Y todos los contenidos Especiales Que hemos creado Para ti En este momento Quiero orar Por cada una De las peticiones Que hemos recibido En nuestras redes sociales Y en los teléfonos De nuestra sede principal Ubicada en la ciudad De Cali Acompáñame Y oremos juntos Señor Hoy yo te doy Gracias Padre Por cada persona Que ve el programa Señor Pido que seas tú Obrando de manera Sobrenatural En cada uno De sus peticiones En cada uno De sus deseos Padre Celestial Que seas tú Guiándolos cada día De acuerdo a tu propósito De acuerdo a tu voluntad Padre Celestial Que seas tú Obrando milagros financieros Señor Milagros emocionales Señor Milagros de sanidad Señor Y de liberación Padre Celestial Y ahí donde estás Si tú nunca has recibido A Jesús en tu corazón O por alguna razón Te has alejado de él Yo te invito A que repitas esta oración Después de mí Señor Jesús Gracias por mi vida Hoy yo te pido perdón Por mis errores Te abro mi corazón Y te recibo Como mi Dios Y mi Salvador Haz de mí La persona que tú quieres Que yo sea En el nombre de Jesús Amén Ahora Jesús Habita en tu corazón Estás iniciando Una vida nueva Llena de paz Y de amor Es por eso que quiero Invitarte Para que nos visites Porque hemos preparado Estas celebraciones Muy especiales Para ti Para poderte guiar En este nuevo vivir Te invito a visitar Nuestra página web www.missionpaz.org Para que puedas Conocer los horarios Y también las sedes Que tenemos En toda Colombia Disponibles para ti Recuerda que puedes Descargar nuestra Aplicación Misión Paz Ahí encontrarás Temas edificantes Y nuestra señal en vivo También te invito A seguirnos En nuestras redes sociales En Facebook, Twitter E Instagram Y en nuestro canal De YouTube Por supuesto Allí compartimos Mensajes e información Que te ayudarán En este caminar con Jesús Eres parte De nuestra gran familia Misión Paz a las Naciones Te esperamos Cada fin de semana En nuestras celebraciones De la ciudad de Cali En el norte Dos fiestas para jóvenes Cada sábado A las 4 de la tarde Y a las 7 de la noche Para mayores de 18 años El domingo Cuatro celebraciones En familia Siete Nueve y quince Once treinta En la mañana Y una gran celebración A las 5 de la tarde En la extensión sur Una celebración Para toda la familia Todos los domingos A las 9 de la mañana Será un gusto Contar con tu presencia En Misión Paz a las Naciones Tu casa Ser parte de este gran proyecto Es muy fácil Realiza tus donaciones En la cuenta corriente 019-90-232-9 O ingresa A nuestra página web www.misionpaz.org Por hoy hemos llegado Al final de nuestro programa Gracias por permitirnos Entrar en tu casa Y ser parte de tu familia Te esperamos en nuestro próximo programa De visión y éxito Chao www.misionpaz.org Es tu tiempo, visión y éxito para ti.